¡Cobro penal señores por el bar! Lo marcaban entre tres, este es Moisés Villarroel, el Pochi, cuidado le quedó al Pochi, ¡está el primero de mil! ¡Sermán, gol! ¡Gol! Esperá, estaba de la... ¿Cómo? Tengo mi duda. Tengo mi duda porque le había rebotado la pelota a un hombre de Aurora. Sí, por eso, esa es mi duda. Quiero verla de nuevo y que alguien me devuelva ese grito de gol, por favor. Le debe estar un arquero, esta es la que quiero ver, este es el detalle que quiero ver. Hasta ahí está todo correcto, hasta ahí hay un hombre que habilita. ¿Cómo? Recontra, Taboada, está habilitando por metro y medio. Y no sé, si hay algo más. Taboada habilitaba la jugada, se equivoca el asistente que da a la preferencia. Y no era fina, se equivoca por mucho. Era gol de Villarroel, Erland, era gol de Villarroel. El partido debería estar 1 a 0 con ese gol del Pochi Chávez y ese grito de gol que me dejaron a media. Obro penal, señores, por el bar.